Más información www.mesmerism.com Llegando. Ahí está, ahí está en la cárcel. No sé dónde viene, dónde lo va a ver. ¿Perdonamos entrar? ¿No sabes? Ahí está. Ahí está en la forma. Y aquí... Aquí. Pesa a la izquierda y ahí prenden la casita aquí. Blanca. ¿La de la derecha? Sí, la de la derecha. Aquí. Aquí es donde nos estamos quedando. Bueno, donde nos vamos a quedar. Yo voy a dar un plan. Están en el día de abajo. Están terminando. La tumba a bailar, vende que lanzar a la pia, se inventa la tumba a bailar, vende que lanzar a la pia, se inventa la tumba a bailar, pero tiene que cantar. ¡Gracias! 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 ¡Oye, esta es la invasión! ¡Gracias! 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 ¡Los Jougares del Tijuana! 10 9 8 7 6 5 4 4, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. 7, 3, 1. 7, 3, 1. 7, 3, 1. 7, 2, 1. 7, 3, 1. 7, 2, 1. 8, 2, 1. 8, 2, 1. 8, 2, 1. 8, 2, 1. 8, 2, 1. 8, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!